Tenemos también la responsabilidad y la misión de trabajar para sentar las bases para que este proyecto Sevilla 2029 y para que esa conmemoración del 29 sea una oportunidad para la ciudad en su conjunto, una oportunidad para todos los sevillanos. Sevilla 2029 es un proyecto muy ambicioso que no mira solo al pasado sino también es un planteamiento de futuro porque así conseguiremos que esto sea realmente un proyecto de ciudad. Le pediría a este Consejo Sevilla 2029 que tomara su primer acuerdo y es que me gustaría proponerles elevar a su majestad el rey Felipe VI que tenga a bien aceptar la presidencia de honor de los actos Sevilla 2029 que ya estamos empezando a elaborar.